Bueno David, no está mal despedirse de un US Open, de tu primer US Open, con una vuelta de 67 golpes. Sí, contento. Me ha costado arrancar un poco, pero en general muy bueno el balance de hoy. Lástima ese bogey final, que el drive no era tan malo y acababa en un lugar bastante malo, pero obviamente contento con el resultado y contento con poder mostrar un poco mi nivel hoy. Entonces, todo ha funcionado más o menos bien, pero yo creo que el pattern, especialmente hoy ese pattern tuyo tan poderoso, hoy ha funcionado. Sí, he pateado bastante bien durante toda la semana, pero hoy se han metido 3 o 4 más de aquella distancia que a veces no te lo acabas de esperar. Así que obviamente contento con eso y a ver si sigue caliente el pattern. Cuéntanos un poco esos 4 verbis seguidos, que sin duda es el gran momento de la vuelta. Además, oye, en el 12 de cacerro, en el 13 ni te cuento lo que vale un verbis en ese hoyo. Y después 14 y el 15, que también es muy especial. No, sí. La verdad le he pegado bien desde el TIE, menos en el 15 obviamente he cogido las 3 calles y he pegado buenos tiros a green. Obviamente es difícil dejarlas cerca a cerca en estos hoyos, así que el golpe a green ha sido bueno, especialmente en el 13, pero aún así tenía 10 metrillos o 7 o 8 metrillos. Y nada, he podido meter ese, he podido meter el del 12 también, que era un pad con mucha caída. El par 5 lo he jugado bien también, muy bien. He ido de 2 a green, se me ha ido la bola un poquito por detrás y me ha quedado un approach un poco más difícil de lo que me esperaba. Lo he hecho bien, pero también he metido un buen pad de ahí de 4 o 5 metros y en el par 3 la verdad es que el golpe del TIE ha sido muy bueno y la he dejado casi pegada al hoyo, así que ese pad no ha costado tanto. Ese ha sido el gran momento, dirías, del día. David, ¿con qué te quedas? De todo el día, de todo lo bien que ha ido, ¿con qué golpe te quedas? ¿Con qué reacción del público? ¿Con qué sensación tuya? No, sí, a ver, el día, después de empezar con 2-5, especialmente el 1, que es un hoyo donde empezar con Verdi pues ayuda un poco para empezar con buen camino. Empezar con 2-5, he pegado un par de golpes malos y me ha costado un poco, pero podía hacer Verdi al 3 rápido, que me ha ayudado, he hecho un buen par al 4, esos dos me han dado bastante ánimos y a partir de ahí he jugado muy bien. O sea, menos en el hoyo 10 que he pegado una salida regular, yo creo que he estado muy fino durante todo el día, hasta los dos últimos hoyos que me han costado un poco más, pero en general el balance positivo. A bote pronto, ¿qué idea te llevas de este US Open? ¿Qué conclusión, o qué primera conclusión te llevas, no sé, respecto a dónde está tu juego, respecto a dónde está tu nivel, respecto a lo que quizás ya piensas que debes mejorar o que no? ¿Qué idea te llevas? Bueno, un par de todo, cosas positivas me llevo que la distancia la tengo sobrada, estoy yendo muy largo y eso es bueno, y el juego corto pues también pienso que es otra parte muy buena de mi juego, y cosas a mejorar, pues sobre todo coger más grines en regulación. Creo que eso es una cosa que tengo que mejorar para poder ganar torneos al final y obviamente eso empieza desde el T, así que aunque tenga la distancia pues intentar ir más recto desde el T y sobre todo intentar acabar de pulir esos hierros y fallar menos golpes. Oye David, cuando uno prueba esto ya es difícil que se lo quiten, ¿no? Cuando uno tiene ya este caramelo ya quiere estar aquí siempre, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy bonito poder estar aquí y espero poder estar el año que viene o estar lo más pronto posible, así que entraré todo lo posible para estar aquí de nuevo. El siguiente es el British, ¿te lo vas a intentar también? También lo voy a intentar, así que ojalá salga y si no pues seguiremos con todo para estar lo antes posible. Muy bien, pues muchas gracias y que siga muy bien el juego, David. Gracias.